La semana hemos tenido una semana intensa de trabajo, primero en el Ministerio de Agricultura con esos consejos sectoriales y esas comisiones previas al Consejo de Ministros de la Unión Europea en Luxemburgo, donde tratamos temas tanto nacionales como europeos. Yo creo que los dos temas principales que se trataron en esa reunión fueron los aranceles que a Estados Unidos quiere imponer a determinados productos europeos, sobre todo de Francia, Italia y España, y que nos perjudican en Canarias al sector vitícola de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife en mayor medida, pero también en la isla de La Palma tenemos una afección a alguna bodega. Y en ese caso estuvimos hablando con el ministro, nos explicó los pasos que va a dar con la Unión Europea en esa negociación con Estados Unidos para intentar evitar ese arancel y en caso de que finalmente se impongan esos aranceles, que consideramos muy injustos, por cierto, porque no entendemos que el sector primario tenga que pagar el pato de un problema con el sector aeronáutico y que al final siempre el sector primario sea el que sale perdiendo en este tipo de acuerdos. Pero en el caso de que esto salga adelante, pues el ministro Luis Plana nos ha comentado que hay una serie de negociaciones dentro de la Unión Europea para establecer ciertas medidas para intentar compensar estos aranceles, no tanto como medidas directas a los afectados, sino como medidas de promoción de los productos en Estados Unidos. Con respecto al otro gran tema que se habló en el Ministerio de Agricultura, fue el tema de la nueva política agraria común, de la nueva PAC. Estamos en las negociaciones en Europa y se están trabajando, hay mesas de trabajo técnicas desde cada una de las comunidades autónomas al respecto y se están trabajando diferentes objetivos de la PAC. El lunes pasado pusimos en común cada una de las comunidades autónomas su visión de diversos objetivos, entre los cuales estaba uno tan importante como es la definición del agricultor genuino, que entendemos por qué es un agricultor. Ahí sabemos que hay que llegar a un consenso entre todas las comunidades autónomas porque es verdad que la realidad geográfica, la realidad agraria de nuestro país es muy diferente de norte a sur y además nosotros como región ultraperiférica somos aún más distintos. Nosotros defendemos ahí que siempre haya un criterio específico para nosotros como regiones ultraperiféricas, aparte de la consideración nacional de agricultor genuino. También hablamos mucho de los ecosquemas que son de los temas que la PAC incluye como nuevos temas de condicionalidad, con temas de medioambientales y de cómo podemos incluir esos ecosquemas en nuestro sistema posee y tan diferente al resto de España. Después dimos el salto a Bruselas también para varias cuestiones. Por un lado nos reunimos con la gente de la Dirección General de Agricultura, con los técnicos y con el señor Pierre Bascu, que es el Director General de Agricultura de la Unión Europea, para hablar del Brexit y de cómo afecta esa salida sin acuerdo que se prevé de Reino Unido a las producciones de tomate y pepino y a las exportaciones a ese país. Le pusimos sobre la mesa las cuestiones técnicas para que ellos nos den su valoración al respecto y podamos seguir trabajando y tener esas medidas listas y preparadas para el caso de que haya esa salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea. También estuvimos en Europa apoyando ese acto, el plátano europeo y en Bruselas como un acto muy interesante para presentar lo que es el plátano europeo a todos los europarlamentarios de Bruselas para que conozcan de primera mano de qué hablamos cuando hablamos de plátano europeo, de en qué condiciones se produce y en qué condiciones tanto de seguridad alimentaria como de sanidad vegetal, como también de protección social y que ellos sean conscientes de cuánto diferente es con respecto al plátano de otras de otros orígenes. En ese sentido pudimos tener una reunión tanto con ASPROCAM como con la PEB muy interesante con el resto de territorios como Martínica, Guadalupe, Reunión y pudimos conocer también al presidente de la PEB, al presidente de Eurodom, es decir que yo creo que también es importante esa coordinación cercana entre el sector y la administración y que trabajemos juntos en cuestiones tan importantes como son las fichas financieras, el apoyo de Europa y con respecto a nuestro producto de plátano de Canarias. Bueno, la visita de ASPROCAM a Bruselas se debe al habitual trabajo de la Asociación en Defensa del Sector y en este momento estamos en grandes momentos de cambio, hay unas nuevas personas en el Parlamento, en el Consejo y en las instituciones comunitarias que son las que se encargan de defender los presupuestos comunitarios. Las reuniones que hemos mantenido dentro de la Asociación APEB con los franceses y los portugueses pretenden diseñar estrategias de futuro con los nuevos presupuestos obligados por la salida a Gran Bretaña, con el Brexit que están proponiendo una disminución de un 4% en las ayudas POSEE y por tanto del plátano y lo que estamos debatiendo en este momento es esas estrategias a seguir, explicarles, teníamos como fin explicarles a los nuevos europarlamentarios en un acto en el Parlamento de en qué se basan nuestros problemas, tenemos que seguir manteniendo los presupuestos destinados al plátano y al POSEE, nos tienen que seguir manteniendo o no se pueden disminuir más los aranceles que en este momento son de 75 euros por tonelada de las producciones que vienen de América y por otra parte que un sistema actualmente que hay de estabilización que termina en el año 2020 por el cual se analizaba las diferentes importaciones que había en el mercado la evolución de precios para tomar medidas por lo que pretendemos que estos sistemas sigan existiendo en el futuro es decir los sistemas cada vez se liberalizan más y pretendemos los plataneros europeos que exista una vigilancia sobre los precios y la evolución de los mercados para que si en alguna situación se pone todo muy complicado pues que nos reunamos en una mesa los diferentes sectores implicados y se tomen medidas pertinentes para evitar que el mercado se descalabre y que los precios sean ruinosos por lo tanto la estrategia seguida es de negociación vemos un clima de muy receptivo portar por parte de los funcionarios europeos que nos hacen llegar de una manera velada que que no van a disminuir los actuales eran aranceles de las producciones que vienen de américa lo cual es una noticia muy positiva pero se abre por delante el periodo este de negociación de disminución de presupuestos de la agricultura y es una labor a desarrollar con nuestros diferentes regiones de canarias martinica guadalupe con los productores de estas regiones y con los gobiernos de españa francia y portugal empujando para que al final podamos podamos al menos mantener estas ayudas